El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 15 Comencé a explorar la nueva región por la parte terrestre, cerca de la Atalaya. Tuve que enfrentarme a un ejército de golems de diferentes rangos con armas más poderosas que en las ocasiones anteriores. Como la intriga me podía, fui directamente al geoglifo gigante que estaba en una llanura en esta nueva región. Se trataba de un nuevo recuerdo de la princesa Zelda. En él aparecía Ganondorf. El hombre gerudo había arrebatado la lágrima de Sonia y había acabado con ella. Ganondorf imbuyó la lágrima con su poder oscuro y la lágrima se le acopló a su frente potenciándolo hasta convertirse en el rey demonio. Liberó todo su poder e invocó criaturas hostiles a lo largo y ancho del reino. Rauru apareció en escena, preocupado por Sonia. Ganondorf le atacó y el rey de Hyrule se protegió con una barrera mágica. En ese momento, Zelda sacó la piedra Sheikah y teletransportó a los tres fuera del alcance del rey demonio. Un recuerdo que me ha dejado completamente impactado. Continué explorando la nueva región y encontré una cueva. En ella, tuve que enfrentarme a el Aiklaix de hielo y a un nuevo ejército de Bokoblins y un gran Bokoblin azul, que me dieron bastante guerra. Después de explorar los alrededores de la atalaya de la nueva región, fui a la parte sur. Quería revisar primero toda la parte izquierda antes de cruzar la gran llanura. En los fragmentos cercanos a la anterior región, encontré una cueva, un manantial. Ahí obtuve bastantes minerales y un nuevo emblema de fantasma. Fuera estaba esperando un nuevo Ginox, uno rojo, uno sencillo. Además, no tenía protección en los tobillos. Fue realmente fácil de derrotar. Siguiendo hacia el sur, me encontré con un campamento de Bokoblins. Ahí me crucé con el primer Bokoblin plateado. Me dio muchos quebraderos de cabeza. Tienen gran cantidad de salud y pegan muy fuerte. Tras liquidar a todos los enemigos del campamento, obtuve un arma bastante poderosa en el cofre. Después encontré una estructura extraña, similar a un edificio de forma cúbica. Tenía ventanas con rejas, así que solo se podía acceder utilizando infiltración desde abajo. Ahí encontré dos cofres con objetos bastante interesantes. Mientras seguía explorando los aledaños, volví a cruzarme con un centaleón. Me costó muchos intentos derrotarle, pero lo logré y me hice con sus poderosas armas. Más al sur, un ciudadano Orni me pidió ayuda con unos enemigos voladores. Lo derroté con facilidad y me recompensaron con 50 rupias. Continué explorando la zona sur y me encontré otro campamento de Bokoblins. Otro donde había un Bokoblin plateado. Fui dirigiéndome hacia el norte, terminando con la sección montañosa a la derecha de la nueva región. Encontré una cueva en la que me adentré. Se trataba de otra cueva con agua helada en la que no podía sumergirme. Utilicé frutos helados para crear plataformas de hielo y poder cruzar al otro lado. Ahí encontré un nuevo santuario. Otro en el que me despojaron de todas mis posesiones. Había varios golems con arcos y flechas elementales, pero a distancia no eran demasiado complicados de esquivar. Me costó un par de intentos, pero logré completarlo con éxito. He terminado de explorar la parte montañosa. Ahora debo dirigirme a la llanura donde estaba el enorme e impactante geoglifo. Estoy seguro de que en esta región aguardan aún más sorpresas. Gracias por ver el video.